Al dulce bordoñarte las frihuelas Hoy día se estremece como antaño El viejo callejón de un solo caño Con el repique tiene castañuela así Y siguen las guitarras con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos Alegre en tacón y ahora se crujirá el cuarto dieciséis A la voz va a reunir Yo voy a cantor que con sabor en pleno caralier Pide un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa bonita Alegre en tacón y ahora se crujirá el cuarto dieciséis A la voz va a reunir Yo voy a cantor que con sabor en pleno caralier Pide un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa bonita Al dulce bordoñarte las frihuelas Hoy día se estremece como antaño El viejo callejón de un solo caño Con el repique tiene castañuela así Y siguen las guitarras con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con sus trinos Quitando el sueño a todos los vecinos Alegre en tacón y ahora se crujirá el cuarto dieciséis A la voz va a reunir Yo voy a cantor que con sabor en pleno caralier Pide un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa bonita Alegre en tacón y ahora se crujirá el cuarto dieciséis A la voz va a reunir Yo voy a cantor que con sabor en pleno caralier Pide un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa bonita